Lejos estás, lejos de mi querer, y es la ilusión De estar muy junto a ti, me hace soñar que tal vez tu corazón Volverá a latir cerca de mí Pronto vendrá el feliz día aquel En que tú y yo podamos realizar El sueño azul que nació en una canción Que te dice así, vuelve mi amor ¡Suscríbete al canal! El sueño azul que nació en una canción Que te dice así, vuelve, vuelve mi amor Mi amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!